Es así en la vida real, ¿eh? Ahí va, no, míralo, no es así en la vida real, es una persona normal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, bueno, lo primero también muchas gracias a todos los que estamos ahí y gracias por las presentaciones, Ricardo. Ya haremos tortillas de patata, no te lo dices. Tenemos que entrar en lo del mundo de la tortilla, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras... Sí, dime, dime. No, que me parece muy buena idea hacer aquí unos cursos de cocina también en estas digital sesiones, me parece perfecto. Bueno, pues todo para ti, adelante, pásalo bien y vosotros disfrutad de este rato escuchando a Diego Ferrer. Bueno, pues buenas tardes, me vuelve a presentar, soy Diego Ferrer, del departamento de UX de FLA 101, donde me he especializado en el diseño de interfaces de usuario, aparte de tortillas de patata, como decía Ricardo. Pero bueno, hoy lo que vamos a ver es esto, ¿no? Os voy a contar un poco sobre prototipar en papel y por qué para mí es la mejor herramienta para diseñar interfaces complejas en entornos cambiantes. Y esto me gustaría contarlo, pues en tres grandes bloques, ¿vale? Primero me gustaría deciros por qué aporta valor prototipar en papel, creo que es importante. En segundo lugar, veremos esta herramienta cuando es potente dentro de la metodología de FLA 101 y veremos un ejemplo práctico que aquí ya nos pondremos a dibujar un poco y a verlo ya con un ejemplo práctico. Y si hay tiempo, pues oye, una bola extra que traigo ahí al final. Bueno, al lío. Lo que os decía, al principio me gustaría contar esto, ¿no? ¿Por qué aporta valor el prototipado en papel? Y para esto me gustaría que retrocediéramos un poco en el tiempo para contaros una historia muy bonita. Al principio de los años 2000, donde había, pues, muy pocos roles. Yo me considero de la generación flash y en aquella época, que seguro que por aquí, por el chat, hay gente que también vivió esa época, pues existían muy pocos roles, ¿no? Como decía, estaba por una parte, pues, los diseñadores y por otra los programadores. Básicamente todos los proyectos que yo tenía que hacer en aquella época, ¿no? Y también teníamos muy pocas herramientas. Entonces, ¿qué ocurría? Pues, pues esto, ¿no? Estábamos ahí peleando entre programadores y diseñadores y la charla de hoy va un poco de esto, ¿no? De, ¿por qué os hablo de prototipar en papel? Porque le tengo mucho cariño a esta herramienta. Ya que nos servía de una manera, o sea, una manera muy ágil para poder comunicarnos entre errores muy distintos, ¿no? Yo iba con mi libreta y le pintaba allí al programador, ¿no? Le decía, oye, mira, ¿qué te parece si incluimos esto aquí o este diseño? ¿Qué te parece, no? Y, bueno, 90% de las ocasiones me decía que era una locura, ¿no? Pero, bueno, al final era una manera ágil de entendernos, ¿no? De hablar el mismo idioma. Y, bueno, por eso tiene tantas ventajas el prototipado en papel. Aquí vemos las principales ventajas, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, en definitiva, perdón, esto lo que nos está haciendo es dibujar, nos está obligando a analizar esas ideas que tenemos en la cabeza y interpretarlas de una manera ágil. También, pues, el prototipado en papel es muy fácil, es rápido, cualquiera puede modificarlo de una manera, pues, en el momento, ¿no? Consume muy pocos recursos, pues, en definitiva, nos hace la vida más fácil, ¿vale? Y esto que estoy contando, la verdad es que puede parecer muy obvio. Al final, pues, lo que vemos aquí, ¿no? Pensar, prototipar, pues, bueno, pues, el día a día a veces no nos dice esto, ¿no? Porque muchas veces nos podemos encontrar con proyectos que ya están en una fase muy avanzada, ya están en, pues, eso, diseñados con su sistema de diseño, etcétera, y no ha habido detrás, pues, esto, ¿no? Un equipo de personas que se ha sentado a pensar, a analizar, a ver qué problemas puede haber y de una manera ágil y rápida, pues, empezar a pintar y recortar, mover y dar soluciones a esos problemas que nos podemos encontrar en las primeras fases del proyecto. También tiene desventajas, como vemos en esta tabla de herramientas que existen hoy en día de prototipado. Las otras herramientas también nos están dando una versión gratis de prueba, ¿no? Al principio, y sí que es verdad que nos tenemos que gastar un poco de dinero para prototipar en papel, ¿no? Una tijera, un lápiz, un papel, aquí nos tenemos que gastar un euro, tres euros, pero, bueno, ya nos va a dar todo el servicio premium, funcionalidades incluidas, y ya no nos tenemos que preocupar más. Segundo bloque, llegamos a, bueno, os quiero contar aquí en este bloque realmente dónde es potente el prototipado en papel. Como veíamos antes, en esta historia que os contaba, del principio de los 2000, pues, había muy pocos roles y ahora tenemos la suerte de poder contar con gente de analítica, de SEO, pues, gente de research, donde, pues, bueno, vamos a tener, aparte de muchas más herramientas, sobre todo, pues, este, ¿no? Este es nuestro, padre nuestro, que rezamos todas las mañanas, que diseñamos en base a datos y diseñamos para solucionar problemas que se puedan encontrar los usuarios. Me gustaría también enseñaros el framework de trabajo que utilizamos en proyectos Centrodeflag 101. Es este de doble diamante, que seguro que ya muchos lo conocéis, pero, bueno, por hacer un resumen, se dividiría en cuatro fases. La primera sería la fase de descubrimiento, donde aquí, como comentaba, pues, hay que extraer todos los datos que podamos para saber qué está ocurriendo realmente en el site, ¿no? Para entenderlo realmente, qué está ocurriendo. Sobre todo para llegar a la fase de definición, ya aquí empezar a crear las primeras hipótesis, para con esas hipótesis irnos a una tercera fase, donde empezar a pintar, ¿no? A darle forma a esos diseños que darán solución a esos problemas. Y en la última parte entraríamos en una validación, que puede ser, pues, no sé, una validación incluso hasta con nuestros compañeros de UX o con cliente, con, no sé, un test de usuario, etcétera, ¿no? Cualquier validación para ver si esas hipótesis que hemos visto en las fases anteriores, pues, dan solución. Y, como os comentaba, sí que me gustaría remarcar las dos fases donde aquí es más potente prototipar en papel. Y es en la de definición y conceptualización, porque nos vamos a encontrar en un momento donde tenemos la clave del problema que tenemos que solucionar. Como os decía, en estas dos fases, la primera sería, pues, la de definición. Y aquí tenemos que, sobre todo, definir hipótesis y definir con el equipo de analítica cómo vamos a medir estos resultados. Sobre todo teniendo en cuenta esos problemas detectados en la fase 1. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, bueno, es momento de sentarse, de pensar, de hablar. Recalco mucho esto de pensar, pero, bueno, es que es así, ¿no? En definitiva, si queremos dar buenas soluciones, tenemos que hablar entre nosotros para empezar a pensar mejor. A eso, pues, no sé, a través de un heurístico, ver los primeros problemas de usabilidad que ocurren en el site, hablar con el equipo técnico, si es viable. En definitiva, lo que tenemos que hacer aquí es definir todas las hipótesis para llevar a test o a validación. La segunda fase donde es importante, sobre todo, el prototipado en papel sería esta tercera fase de las cuatro que hemos visto en el doble diamante, que sería la de conceptualización. Ya que esa es cuando la cosa se pone un poco más divertida, ¿no? Donde tenemos que aterrizar todo lo que se ha analizado, empezar a pintar todas las soluciones posibles que tenemos en la cabeza y, sobre todo, esta herramienta nos da la posibilidad de ser ágiles. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues, bueno, aquí es cuando el equipo de desarrollo nos mira por la ventana de la sala y dice, pues, mira, ya están otra vez aquí los de UX pintando y se ríen mucho, ¿no? Pues, sí, en definitiva, aparte de otras cosas, es lo que hacemos en este punto, ¿no? Cogemos tijera, papel, empezamos a hablar, a recortar, a pintar sobre todo todas las ideas que tenemos en la cabeza a través de un brainstorming más creativo. Como nos explicamos, ¿no? Es momento de ver de una visión global todo lo que queremos llevar a test. Y es un momento muy rápido para poder, pues, descartar soluciones que estamos pensando o aportar otras que tengan mucho valor. En definitiva y como resumen, en estas dos fases lo que tendremos que hacer será, por una parte, identificar todos los problemas que tenemos y, por otra parte, en la de conceptualización, pintar todas esas soluciones. Y así, en resumen, ¿por qué viene bien prototipar en papel en estas fases? Pues, porque nos está dando un escenario muy global y de una manera ágil, pues, todos los implicados en el proyecto, todos los roles, podemos definir muy bien las soluciones a testar. Ya llegamos aquí a este tercer bloque y aquí ya vamos a empezar a ver movimiento y a dibujar un poco. Os he traído un ejemplo práctico que, bueno, no es tan chulo como ver el prototipo de una home o, pero, bueno, lo que quería también dejar claro es que cualquier proceso o cualquier mejora tiene o debe ser prototipado, ¿vale? En este caso, os voy a contar un caso real del sector retail bridal donde el objetivo de las usuarias del site era que hicieran una reserva en cita. Ese sería el objetivo principal. Y me gustaría también explicar a continuación ese doble diamante que hemos visto antes de la metodología que utilizamos en la metodología de FRA 101, cómo lo llevamos a un proyecto de cerreo en este caso real. ¿Vale? Pues aquí vemos estas cuatro fases. En la primera fase lo que se descubrió fue que con entrevistas a las usuarias exigían un especial mimo en este proceso, un detalle extra en la reserva de la cita. Así que en la fase de definición vimos que debíamos de comunicar con un cierto nivel extra, ¿no? Esta exclusividad y darle un poco de personalización a la reserva de la cita, a este objetivo principal del site. Así que en la tercera parte, en la de conceptualización, empezamos ya a diseñar y sobre todo nos enfocamos en preguntar a las futuras novias cómo iba a ser ese día tan especial. Para así llegar a una cuarta fase, que sería la de validación. Y en este caso se hicieron test con esas usuarias para validar las hipótesis y así comprobar si mejoraba esa experiencia en toda la reserva de cita. Y ahora sí que sí, vamos a ponernos a dibujar, que seguro que ya habéis practicado mil maneras de hacer pan y la masa madre, como algún compañero de equipo, no le ha subido y está desesperado. Entonces, pues bueno, es una manera ahora de pasar el tiempo también practicando hacer prototipos en papel. Lo primero que os quiero enseñar es qué tenemos en cuenta para empezar a prototipar en papel, ¿vale? Esto puede servir para cualquier proceso creativo de una solución en cualquier site, pero en este caso, por ver un ejemplo más claro, sería en la reserva de la cita en tienda de Retail Braidal, de este cliente. Lo que tenemos en cuenta, en primer lugar, es el espacio que tenemos para diseñar. En segundo lugar, el contenido que tenemos. En este caso, como es el CRO, pues ya teníamos un contenido de donde poder tener un punto de partida. Y luego la posición de este contenido. Teníamos que ver la jerarquía de todos estos bloques que tenemos para componer este proceso de reserva en cita. Y en este caso, pues había que añadirles también, añadir, perdón, pues el contenido extra de personalización al proceso de cita. Como os comentaba, el primer paso de este doble diamante fue con el equipo de analítica poder saber qué dispositivo era el más utilizado por las usuarias. Y en este caso, pues fue el iPhone 6. Y el navegador más utilizado fue Safari. Tengo que decir también que no hace falta ser Leonardo da Vinci, o ya veis. Aquí cuatro líneas. Ya tenemos nuestro dispositivo. Pero bueno, esto ya nos empezaba a dar datos muy valiosos que íbamos a arrastrar durante todo el proyecto. Por una parte teníamos una altura fija de este dispositivo, que eran 667 píxeles, y una anchura de 375 píxeles. Pero esto ya nos está dando unos datos un poco engañosos, ¿no? Porque, como decía, el navegador más utilizado era Safari. Y teníamos que tener en cuenta, o tenemos en cuenta, dos alturas que nos van a restar a esta altura total. Por una parte tenemos la parte superior, el buscador del navegador, en este caso Safari, que nos va a restar 75 píxeles a esta altura total. Y en la parte inferior, una navegación nativa, en este caso de Safari, donde nos iba a restar también 50 píxeles. Por comentar también, esto tampoco, durante toda la navegación, las usuarias no se van a encontrar esta penalización. Porque cuando empiezas a hacer scroll, estas barras, la de navegación y la parte superior del buscador, desaparecerán. Pero nos parece muy importante, en este punto del prototipado de papel, tener ya muy claro nuestro default, donde vamos a tener esa jerarquía y poder mostrar la información más relevante en cualquier página de aterrizaje. Y en este caso, pues, serán estos 542 píxeles. Esta información que vemos aquí ya nos la vamos a poder llevar a todo el proceso. En esta primera parte de los tres tips que vamos a ver, en esta parte sería el espacio. En la parte de contenido y también como recomendación, lo que hacemos en FLA 101 es, en este caso, nos enfrentábamos a una solución de un proceso de cita donde había solamente dos pasos. El primer paso y luego ya la página de confirmación. Entonces, aquí ya tenemos todos los artboards donde vamos a tener que distribuir ese contenido. El contenido que teníamos era, por una parte, teníamos un título, un párrafo de introducción. Después, como las usuarias ya tenían una tienda seleccionada, pues, veníamos ya con la dirección, la hora de cita. Un wizard donde nos contaba los pasos y nos marcaban el paso que se encontraban las usuarias. Un formulario de contacto obligatorio donde tenían que rellenar su información personal. Un CTA de confirmar la cita. Y, como os comentaba, teníamos que tener ya también en cuenta ese contenido adicional para darle ese toque de mimo que exigían las usuarias haciéndoles preguntas más personales, ¿no? Del tipo, pues, ¿dónde será tu boda? ¿Cuál es tu estilo favorito de vestido? ¿Cuál es tu silueta favorita? Estas serían unas preguntas que queríamos llevar a test. En ese tercer bloque de cómo colocar todo este contenido, pues, bueno, el prototipado en papel también da la agilidad de, pues, en el equipo poder ver varias soluciones a llevar a hipótesis. Entonces, en este caso, pensamos una primera hipótesis en el que queríamos ver si mejoraba la experiencia de las usuarias añadiendo esta información extra en la página de confirmación. Primero, en el primer paso, las usuarias rellenaban todo el contacto, confirmaban cita, con lo cual éxito también al objetivo principal y llegaban a la página de confirmación. Y aquí, pues, se le hacía estas preguntas. Una segunda hipótesis que quisimos llevar a test fue esta información que era extra para la personalización de la fila, nos la queríamos llevar debajo de este formulario de contacto. Entonces, siempre pensando y sin querer hacer mucha carga cognitiva aquí, ¿no?, a las usuarias, pues, que estas preguntas fueran opcionales. Que en cualquier momento, si no querían decir más de cómo iba a ser el día de su boda, pues, también tenían ese CTA y allí confirmaban la cita y terminaban también con éxito el proceso de la reserva. Vale, estas serían las dos hipótesis. ¿Cómo se llevó a test? ¿Cómo se validó? Pues, bueno, en este caso se tuvo que pasar a digital porque los test se hicieron en remoto. Pero, bueno, prototipar en papel también es una herramienta y nosotros en Flat101 también hemos hecho algún test en papel. Y es muy ágil porque tanto la persona a la que le estás haciendo preguntas y tú que estás validando con ella estos prototipos, pues, es una herramienta muy sencilla, ¿no? Lo entendemos muy fácil y es muy ágil. Pero, bueno, como os comentaba, en este caso se tuvo que hacer en remoto porque, pues, se tuvo que pasar a digital, perdón, porque se tuvo que hacer también algunos test en remoto. Y las dos hipótesis se llevaron por separado. Bueno, y aquí llegamos a los resultados del test con usuario. Ahora no leo el chat, pero me gustaría haceros la pregunta, ¿no? ¿De qué hipótesis creéis que gano aquí? Luego me chivarán Jorge y Ayuda a ver en el chat o lo podré ver luego. Pero, bueno, por recapitular, la hipótesis 1 era la de añadir la personalización en la página de confirmación, en ese segundo paso. Versus la hipótesis 2, que era añadir la personalización en el primer paso. Vale, y, bueno, pues, vamos a verlo ya. Pues ganó la hipótesis 2. En ambos casos también el proceso de cita se completó con éxito, con lo cual, pues, funcionaron muy bien las dos. Pero en la hipótesis 2 sí que se percibe a más esa personalización y ese mismo que se le quería dar a las usuarias en este proceso de reserva en cita. Con lo cual, pues, hubo comentarios del tipo, ¿no? Aquí, ¿qué lo habéis pintado? Pues que se veía claramente la personalización y valoraban sobre todo que fuera opcional. Versus la hipótesis 1, que añadiendo esa personalización en la página de confirmación pasaba mucho más desapercibido. Y les hubiese gustado verlo antes. En definitiva, el prototipado en papel, en este caso que os acabo de contar y en estas fases que hemos visto dentro del doble diamante, nos están aportando un montón de cosas, ¿vale? Sobre todo, pues, no sé, en este o en otros proyectos, es también una manera muy ágil de poder validar el diseño que se va a digitalizar para testar con usuarios o, no sé, se puede, pues, validar con cliente, etcétera, ¿no? Lo que me comentaba antes con test de guerrilla o cualquier, de cualquier manera, ¿no? Que podemos hacer en el proyecto. Sobre todo es eso, ¿no? Pues que se gana mucha agilidad en un punto que prima versus la definición. Y que, bueno, al final también pasamos un buen rato pintando que el día a día en el trabajo, pues, a veces también se necesita, ¿no? El pasárselo bien. Aquí los desarrollo, les hago muchas gracias a esto. Y, bueno, yo creo que sí que tengo tiempecillo para esta bola extra. Creo que llevaré unos 20, 20 y pocos minutos, si no que me corten. Pero, bueno, nada, es raro, ¿no? Esta bola extra, pues, bueno, en principio me gustaría hablar de este señor tan feliz y risueño, que es Douchean, por si no lo conocéis. Pues, este, Douchean es, bueno, es del equipo de industrias Flect and Magic. Y es director de arte dentro de, bueno, aparte también de Terminator 2, etc. A mí este tío me parece un crack. Pero, bueno, en este caso, ¿no? Que a mí me flipaba viendo los documentales con mi hermano hace un montón de años que me ponía porque eres el verdadero fan de Star Wars. Pues, claro, yo veía que se tenía que enfrentar a la exigencia de George Lucas, ¿no? Que después de unos 30 años tenía que relanzar su producto, siendo un producto tan masivo, ¿no? Entonces, pues, decía, madre mía. Y yo lo veía, ¿no? Como llenaba naves y naves de dibujos con una definición, vamos, perfecta. Y llegaba George Lucas con rotulador rojo. Y la empezaba a tachar dibujos, prototipos, tal, ¿no? Y al final, pues, claro, lo que yo veía era, pues, que realmente esto le estaba sirviendo. Y como es lo que hemos visto antes, ¿no? Que ese 90%, que el de tachado con el rotulador le decía que ese 10% iba a ser el que fases posteriores, pues, el de 3D, el de animación y al final, pues, como lo veremos en la pantalla, pues, era el que realmente se había validado, ¿no? Y decía, madre mía, todo el trabajo que hay aquí detrás. Pero, bueno, al final vale para mucho, ¿no? Pues, sobre todo para ese ahorro de tiempo en todas las fases posteriores. Y, bueno, por terminar, os traigo unas recomendaciones. Las primeras en forma de libro pueden ser estos, ¿no? O, bueno, puede ser este, en este caso es un clásico de Joseph Muller-Brockman, pero cualquiera de sistema de retículas para estos puntos que os he comentado antes de distribuir el contenido dentro de una página, etcétera. A mí me, yo los he tenido a mano en varios, en varias ocasiones y me han servido muchísimo. Si no es este, cualquiera de diseño con, diseñar con sistemas de retículas, pues, canela. Y ya para finalizar, pues, oye, a mí me es imposible diseñar o prototipar sin música. Ahí en el equipo a veces hasta les pongo y a alguien hasta le gusta. Pero, bueno, son dos discos que os traigo que son muy buenos, que es Ouroboros de Rayla Montaigne. Que tiene que ver mucho con este proceso de mejora continua, ¿no? Es un disco que está compuesto de una manera circular y cada vez que te lo pones estás encontrando cosas mejores y disfrutándolo cada vez más. Que si no lo conocéis, os lo recomiendo. Y luego, por terminar ya, un discazo de Tool. Porque, porque sí, porque me gusta mucho y también me ayuda mucho a prototipar. Y si me queréis recomendar algo, algo de música, pues, también luego lo leeré por el chat. Y nada más. Muchas gracias. Volvemos, creo, otra vez con Ricardo. No sé si va a haber ahora tiempo. Aquí estoy. Aquí estoy, que aparezco aquí como un gremlin. Oye, me gusta mucho, pero como yo estoy a veces en la oficina, bueno, yo de hecho ahora estoy en la oficina y Diego estaría por allí, más o menos. Diego estaría sentado por allí. Puedo deciros que también escucha Bon Bon Cheat y Fórmula Abierta, ¿no? Sabía que... Lo de Tool está muy bien, pero, en fin, bueno, vale. Sabía que me ibas a decir eso, por lo menos no has dicho algo peor. No, no, no. Bueno, y también deciros que el hermano de Diego Ferrer es el reputado diseñador Luis Miguel Ferrer, ¿vale? Perdón, sí, no lo he nombrado, Luis Miguel Ferrer. Bueno, tenemos alguna pregunta para ti, ¿vale? Entonces, yo la pongo en pantalla y además te la leo, ¿no? ¿Os pasa que a los usuarios les cuesta entender más los prototipos en papel que en digital? En este caso, ¿qué consejos nos podrías dar para que se entiendan mejor? Gracias. Me encantan los prototipos en papel. Bueno, pues... MJ Bona. Pues muchas gracias. A mí también me encantan. Y, bueno, pues es lo que decíamos, pues entenderse más o menos va a ser de la manera en que se definan, ¿no? Si ese prototipo en papel está muy bien definido e incluso hasta puedes hacer una interacción en papel que también se puede hacer, pues va a ayudar a que los usuarios lo entiendan más. Y luego, pues lo que comentaba también, ¿no? Que también gana, ¿no? Y es una ventaja este prototipo de en papel, pues que es un material que todos manejamos el día a día, con lo cual también me parece más amigable. Entonces, pues, bueno, sí que puedes darse el caso alguna vez de que no se entienda tanto, ¿no? Como una pantalla, pero, bueno, es lo que te digo. Si está muy bien definido no debería haber muchos problemas. No sé si he respondido. Sí, hombre, de hecho yo creo que pocas herramientas de diseño hay más útiles que un lápiz y un papel, aunque solo, yo dibujo de pena, pero aunque solo sea para aclararte las ideas o para diseñar el espacio estructural o para permitirte aterrizar las cosas. Es verdad que, por lo menos, de una manera rápida y ágil, puedes montar algo y al menos darte cuenta de qué cosas tienen sentido y cuáles no. Te voy a hacer la última, te voy a hacer la última que la pone aquí Javier S. En la situación actual de confinamiento y teletrabajo, ¿qué has visto en la situación de utilizar una herramienta digital para sustituir al papel? Pues, bueno, mientras hemos podido llevar todo este proceso que os he contado y hemos podido definir lo mejor posible los prototipos, tampoco ha sido un problema, ¿no? Al final no se están las herramientas digitales también, bueno, también son muy buenas para prototipar, entonces tampoco hay problema. Al final podemos echar mano de una herramienta digital sin problema, ¿no? En el estado de confinamiento, pues es lo que hay. O sea, que hay que utilizar lo que tenemos. Bueno, y ya para despedir, simplemente poner que hay verdaderos fans de Bon Bon Chip entre los espectadores, lo cual, bueno, te digo, amigo... Espero que haya alguno de Tull también, si no... Alguno hay, alguno hay, alguno hay, alguno hay, alguno ha salido por aquí, lo estoy buscando así en plan rápido, veis, alguno hay, ¿eh? Gran elección la de Tull, pues estas cosas... Discazo, este año creo que salió al pasado, después de muchos años, con lo cual, a seguir disfrutando de Tull y Pantera también. Bueno. Es verdad que hemos cantado juntos alguna vez, bueno, muchísimas gracias, Diego. Nada, hombre. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por tu explicación. Un aplauso, te lo mando yo en remoto. A vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. 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 Gracias.